Hey muy buenas a todos amigos suscriptores y saludos gente que pasa por este video conoce el canal pues como vieron el titulo aqui vamos a abrir todos estos empaques y por si tienen curiosidad esta es la coleccion que llevo hasta ahora son exactamente 50 tazos diferentes asi que ya llevo la mitad de la coleccion y pues desde que puse a creer el video la publicacion de mi primer video de coleccionando estos tazos pues es lo que he juntado ademas de que tengo varios repetidos pero esos no se los muestro ya que pues estan repetidos asi que no le encuentro mucho caso mostrarselos pero pues aqui tenemos estos como pueden ver y debo decir que mis favoritos pues logico como muchos son estos que brillan asi muy geniales y pues bueno vamos a pasar a abrir todos estos empaques bueno bolsas son exactamente 12 envolturas de papas y pues veamos que tal nos va y pues yo de hecho no he comprado ni tazos ni nada todo esto me ha salido mediante pues valga la redundancia abriendo papas o si no incluso mis familiares me daban amigos y pues ahi me iban dando los tazos que encontraban y pues bueno pero la gran mayoria los he conseguido gracias a que me han salido de a 3 y asi de hecho las que mas me han salido han sido en estas y en estas me han salido hasta de 3 tazos y los rufles me han salido de a 2 pero algo que me he fijado es que los rufles se me repite mucho asi que creo que confio mas en los doritos pero veamos que resulta de hecho no se lo compre muchos chetos pero veamos a ver que sale de esto asi que vamos a pasar ya a echar todas las papas en el recipiente y bueno aqui les muestro rapidamente los que tengo repetidos debo decir que el que mas se me ha repetido ha sido Son Goanda, Son Gohan es el que mas se me repite este maldito tipo ahi lo pueden ver lo tengo 4 veces y eso que ya he llegado a cambiar varios Gohans con un primo que de hecho me ha pasado varios de aqui que yo tengo repetidos y el no los tiene pues yo se los cambio y pues de ahi he sacado tambien varios diferentes y pues que decir de Gohan es el que mas se me repite al igual que quien mas este tambien lo tenia muy repetido pero ya es el ultimo que me queda debido a que ya cambie tambien con algunas personas y pues tambien Sidra son los que mas se repiten a decir verdad y pues bueno esperemos que no salga ningun Son Gohan o algun Sidra o cualquiera de estos tipos asi que vamos ahora con la siguiente abrir la primera envoltura vamos a hacerlo rapido para que no se haga largo el video y veamos ojala tengamos suerte a ver estos son los chetos bolitas y el primer taso que nos sale bien empezamos bien trun o trunks este trunks de hecho no lo tengo esta todo lleno de pues de esta cosa grasa no se que sea vamos con el siguiente vamos a poner aqui los nuevos primer nuevo y aqui nos salio otro otro Black Gokun que de hecho lastimosamente es el mismo diseño ya que no se si sabian pero de estas cosas de aqui varia por ejemplo vamos a poner este aqui los repetidos por ejemplo pueden ver ese Gokun Migate y de hecho hay una version que es sin como se diria si este tiene como cuadritos este tiene bolitas como pueden ver cambio el diseño asi que igual quisiera conseguir de esos asi que digamos que pues Black es repetido ya que es el mismo diseño de aquel vamos a seguir y otro taso bien de hecho creo que es el numero uno no asi es tenemos a Son Goku el primer taso asi que aqui tenemos otro nuevo van dos nuevos y hasta ahorita entonces nos han salido vamos a poner mejor a Black Gokun ya que a pesar de que es repetido es nuevo muy bien asi que veamos vamos a abrir otra aqui ya se nos esta llenando vamos a abrir ahora estos doritos ya que tengo algo de confianza en esto hemos traido uno mas grande vamos a ver si tenemos suerte y que veo que veo venga es otro Vegita si como pueden ver es otro viejita digo Vegita y pues aqui esta Vegita y pues tampoco he repetido y debido a que es el mismo diseño las burbujitas les digo yo pero pues hasta ahora lo bueno es que nos han salido en todas en el video pasado si recuerdan había perdido algo de dinero debido a que se me repitieron varios y bien otro nuevo pues este es Goten si no me equivoco ahí lamento no limpiarlos pero es que quiero hacer esto mas rapido bien otro nuevo van dos repetidos y tres nuevos y hasta ahorita todos nos han salido veamos veamos ya creo que vamos casi a la mitad o ya pasamos de la mitad de los que conseguimos y primera recepción que veo aqui doctor garcia ya empezamos con fallas primera bolsa que no nos sale nada demonios vamos a seguir no importa ojale me salga algo bueno aqui y creo que si salio no ahi esta y veamos quien es es caulifla de hecho esta tambien ya la tengo asi que va otro repetido demonios vamos empates tres y tres vamos por el que sigue a ver y y y y y y mi maldicion sigue sigue mi maldicion les decia y aqui aqui tenemos aqui tenemos otra vez a son gohan que ya lo tenemos como por segunda vez pero si no hubiera cambiado los anteriores tazos lo tendria mas veces bien vamos con un siguiente recipiente y las ultimas cuatro papas de hecho y a ver que nos sale que nos sale una tira cosa cosa que de hecho mi hermano ya me había dicho que no es muy confiable comprar doritos que no sean nachos debido a que los nachos siempre de seguro va a haber tazos y pues aqui nos salio una muy grosa tira asi que vamos a abrir unos nachos espero esta cosa no me decepcione y no me decepciono solo un poco otra vez este vegeta que de hecho es el mismo diseño de las burbujas asi que pues minimo nos salio una nueva vamos a abrir ya las ultimas dos esta es la penultima bolsa y bien este es nuevo tambien este es nuevo tambien nos salio kel o kale o como diria caulifla kele no se recuerdan que asi decia y pues vean aqui toda sumisa y timida asi que vamos aqui otro nuevo van 4 nuevos van empate 4 y 4 y las ultimas veamos que es que es que es y bueno amigos asi termina este video y esta es victoria de hecho porque este es el que ya tenia yo como pueden ver es el diseño como de cuadros y nos salio el diseño de bolitas o de burbujas no se como les gusta decir solo que se ve un poco raro por la luz es que esta muy oscuro en mi casa asi que decidí grabar con la luz y pues ahi pueden ver la diferencia lo mismo pasa con el tazo de migate como les mencione aqui tenemos el diseño con como se llama pues todos estos cuadritos y aqui tenemos el diseño con las burbujas por asi decir asi que igual para mi aunque salgan estos repetidos para mi es una ganancia por asi decir debido a que en diseño al menos en el fondo es diferente y pues bueno amigos asi quedo el saldo nos gastamos todas estas bolsas toda esta basura asi va la coleccion hasta ahorita asi va y estos son los que nos salieron el dia de hoy y pues bueno mínimo aqui ya conseguí unos cuantos vegeta y un black para cambiar luego si mi primo o algun amigo quiere cambiarlos y pues de nuevos pues nada mas obtuvimos estos cuatro pues bueno mínimo fue mejor que la vez pasada la vez pasada eran demasiado repetidos asi que pues veamos que tal nos vemos en un proximo video aunque dudo que consigue toda la colección o que vuelva a grabar debido a que pues vaya que si me desespero un poco a veces ver que el dinero sea un poco la basura bueno amigos esto ha sido todo suscríbanse denle like nos vemos en un próximo video cuídense y Gracias.